Es ya, según la Sociedad Española de Obesidad, la mejor alternativa farmacológica contra esta enfermedad. Se trata de un fármaco llamado tircetapida y ha usado para la diabetes tipo 2. Un ensayo ha probado que este tratamiento puede hacer perder a los pacientes hasta el 25% de su peso. Combina dos péptidos, dos hormonas, digamos, implicadas en la regulación del hambre y del funcionamiento del tejido graso. Uno de los componentes ya se usaba para este tipo de tratamientos, pero ahora se le añade una molécula que contrarresta las náuseas y dolores intestinales. Esto permite intensificar la dosis y lograr mejores resultados. Para administrarla, una inyección subcutánea semanal durante 72 semanas. El problema, en España la obesidad como tal no se considera una enfermedad y por lo tanto la sanidad pública solo cubre el coste de tratar sus dolencias asociadas. El precio de esta medicación oscila entre 150 y 250 euros al mes. Es una paradoja que la obesidad per se no se considere una enfermedad que no tenga tratamiento farmacológico financiado, pero que se consideren enfermedades las consecuencias de la obesidad, como la diabetes. Si se aprueba su uso, España podría empezar a recetar el fármaco a partir del primer trimestre del 2023. Gracias por ver el video.